Hey, antes que disfrutes de este buenísimo video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube y también importante que actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Sin nada más que decir, disfruta de este buenísimo video. Mira Paulito, después del trabajo te me venís temprano, acordate que a las 6 tenemos un compromiso. Nada de eso, andar con tus amiguitos ni 8 cuartos. Si a mis amigos ya ni los miro, ya parezco tu esclavo. Sí, pero como si lo fueras, aquí la que manda soy yo. Mira que te perdoné la vez que te perdiste con tu amiga, según vos, y te vino a dejar Chepe en su carro. Chepe es mi amigo, no tienes por qué dudar de él, ya hablamos de ese tema y volvés con lo mismo. Si tenés razón, no debería dudar de vos, pero no te preocupes que yo siempre me porto bien. Ya sabes, a las 6 te espero aquí, oíste. No te preocupes, yo vengo temprano. Adiós. ¡Te amo! Por fin, terminó mi turno y me voy a casa temprano. Chao. Tempranísimo. Mañana. ¡Pablito! ¡Ay, Dios mío! Esta secretaria está buenísima. ¿Qué querrás? ¡Oh, Dios mío! ¿Para dónde vas tan rápido? ¿No me querrás acompañar un ratito? ¡Uf, qué difícil situación! Entonces, ¿me vas a acompañar un ratito? No creo que a mí me digas que no. Mira, yo con gusto, pero quedé a llegar a las 6 a la casa donde mi esposa. A tu esposa la tenés todo el tiempo, a mí no. ¿O qué decís si me esperás y vamos a comer algo los dos solitos? Es que no sé, no sé realmente si ir. Dale, decí que sí, porfa. Está bien, pero solo vamos a ir a cenar y me voy temprano para la casa porque mi mujer me está esperando. Sí, 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 espérame. Ya casi termino. Ya son las 8 de la noche y yo tengo que irme y mi mujer me va a matar. ¿En serio me vas a dejar aquí solita? Por supuesto que no, pero... Yo estaba pensando en ir a un hotel. No sé si querés acompañarme. ¡Uf, qué rico! Pero si mi mujer se da cuenta, ¡me mata! Eh, suena bien, pero si voy ahí con vos, mi mujer me mata. Y yo a mi esposa nunca le he sido infiel. Ay, pero si ella no se va a enterar. Sí, yo sé que no se va a enterar. Si no anda dinero, no te preocupes, que yo voy a pagar todo. Esta mujer es el mero Satanás. Además, en tus ojos puedo ver que te gusto y... Pues yo sé que te querés quedar conmigo también. Yo sé que no te vas a resistir. Está bien, pero solo un rato, porque si yo llego al siguiente día a la casa, mi mujer me mata. Mi mujer es enojada. ¿Lo viste? ¿Viste? Que no podías resistirte. No, es las 10 de la mañana. 20 llamadas perdidas de mi esposa. No, no, no. Me va a matar. Va con todos los diablos. ¿Cómo se me mata? Mi mujer me estaba llamando, ya es tarde, me tengo que ir. No, no, espérame, no te vayas. ¿Qué pasó? Te tengo un regalo. Mi mujer es un... Vos no sabés, mi mujer es enojadísima. Pero sí, toma, te tengo un regalo, siendo la de Arra loco. ¿Y esto? Desde hace días que te quiero dar ese otro regalo. Ah, gracias, pero me tengo que ir. Mi mujer me va a matar. Nos vemos mañana. Clase de Tereque. Ahí viene Pablito, trae una cara como un perro regañado. ¿Y qué onda, no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me pasó una cagada, loco. Qué raro en vos. Se la pegué a mi mujer, loco. ¿Conociendo a esa mujer que es el mero demonio en vivo? Con la secretaria, loco. Y está buena. Está buenísima, loco. ¿Sabés qué es lo peor, loco? No me digas. Que hasta ahorita voy para la casa, loco. Esa mujer debe estar furiosa. Májense, que vos sos caballo conociéndola como es. Mejor meto la cabeza en un avispero. Oye, loco, mira, ayúdame, loco. Dame una idea para solucionar eso, loco. Mira, la tengo, loco. Andaste del país, sencillo. Está loco, maje. Me vas viendo cómo estoy y me estás dando esa broma, loco. Májense, esa mujer es puta chifada. Loco, ayúdame, loco. Tiene que haber una solución, ayúdame. Porque sos mi brother. Porque sos mi brother, te huevo. Una tiza de villario, ¿para qué quiero eso? ¿Qué estás, loco? Déjame hablar que yo soy el experto. Ajá. Esta tiza te la vas a poner aquí en la oreja. Y tu mujer va a pensar. Que vengo del billar. Ay, ¿viste? No, pero él se cayó. Gracias, mi hermano. Esto me va a salvar la vida. Oye, mira. Y no te he contado algo. La secretaria me regaló 100 dólares. Ay, como 50 y 50 entonces. No, hombre, no. Gracias, hombre, gracias. No, jodas. Yo tengo cómo pagarte, no. Con los reales que te dieron. Loco, esos son míos, no. Gracias, mi hermano. Paja. Me volvé la tiza. Ajá, desgraciado. ¿Qué son estas horas de llegar? Habíamos quedado que ayer a las 6. ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue que me dijo mi amigo? Ah, sí, sí, sí. El cuento de la tiza. No, pero si no me cree y me fusila. No, no, no. A mi esposa no la puedo engañar. Mejor le voy a decir la verdad. Mira, mi amor, yo no te puedo decir mentiras. Te voy a decir la verdad. Ajá. A ver, ¿con qué mentiras me vas a salir ahora, desgraciado? Es que ayer yo salí del trabajo, pues. Salí temprano. Y cuando iba saliendo, la secretaria, que aquí está bien buena, pues me llamó. Yo no quería ir, pero me dijo que la esperara, que me estuviera ahí un rato con ella. Entonces yo la esperé un rato y después me dijo que sigamos a un restaurante fino. Y bueno, pues yo acepté porque me estuvo a decir y yo no le podía decir que no, que ella iba a pagar. Entonces yo fui con ella y cuando estábamos ahí comiendo, al final me dijo que fuéramos a un hotel. Yo no quería. Y fuimos a un hotel caro. Y en la mañana que ella me venía, mira, hasta me regaló 100 dólares, mira. Por eso vengo a esta hora. Clase está para las tuyas. Del billar venís. ¿Vos crees que yo soy estúpida o qué? A mí no me vas a engañar, chiquito. Vamos a desayunar mejor. No, no. Esos amigos son los que lo iban a hacer día. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.